Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Hoy en nuestra sección Secretos Youtubers Y tenemos un secreto aquí que me habéis pedido muchas veces Y era saber quién es Elvisa, yo Mastercard, sin peluca Es un personaje que hay en Youtube muy famoso y que te ríes mucho con ella Se describe como una chica nacida en Narnia, hija de una elfa y un oso Y que no tuvo más remedio que acostumbrarse al día a día en la tierra y aprender a vivir como nosotros Y su canal es de tutoriales para la vida diaria Y ayuda a resolver todas situaciones que siempre nos traen de cabeza Como por ejemplo, cómo recuperar la dignidad tras caernos accidentalmente Cómo disimular un pedo O cómo saludar a un político corrupto Y muchos más títulos que lo hacen imprescindible en Youtube, ¿vale? Pues bien, aquí os traigo la foto del Vise sin peluca Que solo sabemos que es un gaditano, no sabemos mucho más Que tenía otra cuenta en 2012 que se llamaba Mundo Barro Activo Y que después hizo otra cuenta que se llamaba Antoñico el de la Torre Y gracias a ese canal hemos podido ver estas imágenes del Vise sin peluca Y bueno, no sé lo que opináis si os lo esperabais así Pero bueno, muchos me preguntasteis cómo era este personaje Si sabía el nombre y tal El nombre es un secreto, ¿vale? Es la cosa única que no se ha podido conseguir todavía Pero aquí tenéis la foto del Vise Nos vemos en un próximo Secretos de Youtubers Espero que os haya gustado Y adiós ¡Adiós! ¡Puja es por tu! ¡Puja es por tu! ¡Puja es por tu! ¡Puja es por tu! ¡Y puja al poder! ¡Puja es por tu! ¡Puja es por tu! ¡Puja es por tu! ¡Puja es por tu! ¡Puja es por tu!